Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al jueves 27 de octubre 2016. A raíz de los conflictos por el gasoducto que atraviesa en territorio yaqui, la empresa constructora dice contar con todos los permisos. La empresa Yenova, responsable de la construcción del gasoducto Sonora, afirma que está técnicamente lista para continuar con la ruta actual. Los representantes de la empresa aseguran que se cuentan con todos los permisos necesarios para la construcción del gasoducto Agua Prieta. En los 800 kilómetros de tubería que se llevan construidos no se han presentado problemas actualmente, solo el ocurrido en Loma de Bacum, territorio de la etnia yaqui. Aseguran que nos han dado pagos indebidos a autoridades para poder operar y que se cuentan con todos los protocolos aprobados en materia de seguridad, carácter ambiental y el permiso de la tribu yaqui. También comentaron que se ha dado privilegio a la contratación de personas de la misma tribu para trabajar en la obra, para seguridad de las personas que habitan cerca de la construcción y por dónde quedará la obra situada. El gasoducto contará con sistema de seguridad de detección de fugas para evitar cualquier situación de riesgo. Reiteran que la empresa opera en el marco de la legalidad dentro de todas las normas mexicanas. En varias ocasiones insistieron en que no litigan en medios al ser cuestionados por la supuesta violación de un ordenamiento de un juez de distrito de paralizar la obra. Tampoco dieron a conocer cuánto tiempo van a esperar para continuar con la misma. Dejan de ser exclusivamente importados los casos de Zika registrados en el estado de Sonora. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso autóctono de Zika en Hermosillo. Se trata de un paciente de 32 años de edad del sexo masculino quien según las autoridades de salud se encuentra bien. Luis Becerra Hurtado, subsecretario de salud en la entidad, indicó que el hombre no requirió hospitalización y llevó a cabo un tratamiento ambulatorio y en este momento ya se encuentra en su hogar. Reconocen heroísmo de agente de la policía estatal de seguridad pública. César Castañeda Medina, el agente que salvó a una mujer de 44 años de edad en la colonia El Ranchito, fue reconocido por la Secretaría de Seguridad Pública. El titular de seguridad pública estatal, Adolfo García Morales, le entregó un reconocimiento al agente de la PESP, en donde destacó lo orgulloso que se siente de esta corporación policiaca. Castañeda Medina salvó la vida de una mujer de aproximadamente 44 años de edad, cuando se lanzó al canal de la colonia El Ranchito, en Hermosillo, con la aparente intención de quitarse la vida. Al momento de cuestionársele sobre el acontecimiento, el oficial reconocido se limitó a contestar que únicamente actuó sin pensarlo y tratar de rescatar a la mujer que estaba en riesgo de muerte. Soy Pati Terán y este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Nos despedimos con algunas imágenes del concurso de altares de muertos realizado hoy en la Plaza Hidalgo. La PESP, la PESP, la PESP, la PESP, la PESP. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.